Beatriz Amores es, como dices, la coordinadora de este servicio de urgencias. ¿Cuáles son las cifras que están manejando semanalmente o diariamente con respecto a pacientes no solo con COVID, sino que ingresan aquí? Nosotros en urgencias ahora mismo estamos viendo una media de 250-270 pacientes al día. De ellos con COVID atenderemos a unos 40-50-60, dependiendo de los días. Hemos tenido picos de hasta 70. El problema que tenemos es que de ese porcentaje de pacientes que estamos viendo, de ese grupo de pacientes con infección por COVID o con sospecha de infección por COVID, estamos ingresando prácticamente el 50%. Esas son cifras muy altas y son cifras que el hospital no sabemos cuánto tiempo va a aguantar. Por eso estamos intentando reforzar y espaciar todo lo que podemos. Usted decía en esa rueda de prensa que a veces incluso les han dado ganas de llamar a la policía. ¿Qué situaciones están viviendo? Bueno, pues afortunadamente el 90% de la gente lo está haciendo bien y tenemos conciencia social, solidaridad y estamos poniéndonos la mascarilla y manteniendo la distancia social. Pero también tenemos pacientes que acuden a urgencias, por ejemplo, acompañando a otro paciente sabiendo que son positivos. Y estoy hablando de pacientes jóvenes. Son pacientes que están cometiendo un delito, un delito contra la salud pública y que es un delito que se puede perseguir. Yo creo que ahí es donde hay que incidir, en hacer que se cumpla. No sirve de nada que detectemos los positivos y les aislemos si esos positivos no se aíslan y no se quedan en casa. No sirve de nada que bajen a comprar el pan, que invirtamos recursos en rastrear para que luego todo ese rastreo se eche por tierra por conductas de gente que no sabe adaptarse a lo que le hemos pedido. Ustedes también han recalcado cómo la atención primaria está funcionando y se están derivando aquí pacientes que ya se sabe que tienen coronavirus, pero también decía que pacientes muy jóvenes. Estamos viendo de todo tipo de pacientes. Habría dos grupos fundamentales, los pacientes de residencias que desgraciadamente han vuelto a tener brotes y pacientes jóvenes que se piensan que son inmunes y que han venido aquí con clínica respiratoria muy avanzada, con neumonías y que han ingresado directamente en la UCI. Comentaba en la rueda de prensa que el primer paciente que atendimos en julio con esta nueva oleada de coronavirus tenía 33 años y acabó directamente en la UCI. Y sí que quería remarcar también el papel de atención primaria que está diagnosticando los casos y el que a nosotros nos lleguen ya diagnosticados, que no sean sospechas, nos permite gestionar muchísimo mejor los ingresos y eso nos permite organizarnos y que los circuitos estén más clarificados. Pues ya lo ven los sanitarios, sea aquí en los hospitales o atención primaria, están dando más del 100%, están poniendo todo por su parte, hacen este llamamiento a la sociedad, Miriam, para que no se produzcan conductas sincívicas, comportamientos sincívicos que se pueden evitar para frenar el COVID. Gracias. Gracias. Gracias.